Saludos Ya estamos con otro vídeo En este caso Vamos a sembrar O vamos a plantar Puerros Estamos a principio de agosto Vamos a empezar a ir preparando La huerta de invierno Ahora os enseño como va Vamos para allá Estos son los puerros que vamos a plantar Supuestamente hay 100 unidades Y lo que Solemos hacer Es Esto ¿Por qué hacemos esto? La idea es Aumentar la proporción Zona aérea Con la raíz Ya veis que la raíz Viene de De alveolo Está un poco forzado Entonces de esta manera Lo que hago es equilibrar Un poco la planta Ahí está Y así tengo que hacer con 100 Y bueno Lo que hago es Cojo así Unos cuantos Ahí está Luego os voy a enseñar la técnica Con lo que los planto Porque normalmente lo que se suele hacer Es un caballón Se colocan los puerros así Se llena En ese caballón El puerro crece así Curvado Y luego al cabo de unas semanas Se aporca la tierra que hay alrededor Para aumentar La zona blanca Del puerro Y luego más adelante Otra vez En mi caso Vamos a preparar el bancal Los plantamos Los vamos a plantar A esta profundidad Va a tener unos 15 o 20 centímetros De parte blanca Y lo demás Será aéreo No voy a Así no tengo que Aporcar No tengo que mover tanto el suelo Os enseñaré unas fotos De cómo quedan Para que lo veáis Para que probáis este nuevo sistema Y espero que os guste Vamos para allá El puerro en Euskalarría Es uno de los De los cultivos Más populares Se trabaja en toda Euskalarría Se puede plantar en casi cualquier fecha del año Pero siempre hay algunas fechas que le combinen mejor No va a ser que se vaya A flor Es un cultivo bastante fuerte Agradecido Y en este caso Lo que voy a hacer es Primero plantar estos 100 Y luego al cabo de Un par de semanas Plantaré otros 100 Para que vengan escalonados Y no vengan todos de una Aunque Es un producto que se puede congelar Y utilizar Para un mogollón de cosas La porrusalda es Vamos a decir El plato típico Que se hace con Puerro Un poco de ajo Un poco de zanahoria Y patata Y luego también Se suele utilizar mucho El puerro para las sopas Yo suelo congelar un montón de ellas Y como estoy comiendo sopa Casi dos veces a la semana Pues bueno Me vino estupendamente Esto ya está Esto la compostera Vamos al espacio Este es el espacio Donde los vamos a plantar Anteriormente Aquí hubo patatas Os dejaré el link Por ahí arriba En ese de ahí Hubo guisantes Y en este de aquí Cebollas También os dejo el link Para el vídeo Y luego Aquí ya está O el corzo Ya veis Mira esa albajada Me ha podado Todos los pimientos ¿Qué os parece? Y las vainas Digo En las alubias También Al maíz No le ha entrado Pero Menuda Escabechina Bueno Aquí lo que vamos a hacer Vamos a arraigar un poquito Está el suelo Bastante mal Cartón Compos Triturado En los pasillos Y luego Plantar Una nueva técnica Ya veréis Espero que os guste Que os guste Jogluj Gracias por ver el video. 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 Vamos a aportar un poco de kelp de los amigos de Lurpe. Os dejaré un link en la descripción para que lo podáis comprar por la página web. Ya hemos hablado de él. Vamos a aportar un poquito la cama. Vamos a aportar un poco de kelp. 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 Nada, el otro día se me acabó la memoria en el móvil y quedó esto sin grabar, pero bueno, ya veis, ha sido echar una capa de compost, me falta la otra mitad por terminar, os enseño como lo hago y luego empezaremos a plantar el puerro y nada, os enseñaré el truco. Spoiler. Hasta ahora. 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 Os enseñaré unas fotos por ahí arriba. Para que veáis cómo quedaron los del año pasado. Y creo que son unos porros estupendos. Mínimo laboreo. Máximo rendimiento. Y nada. Espero que os guste el vídeo. Vamos a ir terminando los 5 metros estos. Que los siguientes 5 metros los pondré dentro de dos semanas. Para que venga escalonadamente. Vamos para allá. Hasta ahora. 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 Ya están todos los porros colocados. Ya están todos los porros colocados. Ahora tengo que regar. Para rellenar esos huecos. ¡Vamos! Ya está, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, cualquier comentario sabéis, la zona de comentarios, sugerencias, preguntas, ¿vale? Estamos abiertos a cualquier tipo de dudas parecidas. Y nada, os voy a enseñar cómo van evolucionando, espero que vayáis adaptando este método, probadlo aunque sea en un metro cuadrado o en un metro lineal, y me vais comentando cosas. Espero que os guste y nos vemos en la siguiente. ¡Agur! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!